Bueno, buenos días a todos. Señor consejero público, es para mí una tremenda satisfacción estar hoy aquí, en este desayuno, acompañando al consejero de Fomento de la Junta de Infraestructuras y Vivienda de la Junta de Andalucía, por una razón muy importante. El grupo al que yo represento surge de la unión de un montón de empresas familiares, locales, y una de las empresas más importantes que hoy forman parte del grupo es una empresa que se llamaba Salvador López Construcciones, una empresa andaluza que se creó en el año 1928, que lleva formando parte del tejido industrial andaluz, pues prácticamente hoy cumplimos este año 90 años, y con una parte muy importante, es una empresa que tiene una fuerte implantación industrial que está muy implantada en el territorio, que ha dado empleo entre 450 de empleo directo y unas mil personas de empleo directo en los años normales. En la crisis estamos bajando a la mitad y estamos deseando volver a recuperar ese nivel de empleo que hemos podido dar y sobre todo un empleo que es estable, que vive en las ciudades, que forma parte de la sociedad andaluza, en la que queremos seguir participando. Bueno, una vez presentada la empresa, y agradeciendo al consejero que esté hoy aquí, bueno, pues voy a hablar un poco de cosas que me parecen muy importantes desde su responsabilidad. Hemos estado hablando antes de entrar en el desayuno sobre el esfuerzo que está haciendo, y es de agradecer que está haciendo la Consejería de Infraestructuras en Andalucía. Nos ha comunicado que ha aumentado un 49% las previsiones, pero nosotros seguimos detectando que existe una carencia, como es lógico, en la inversión que está haciendo y sobre todo una parte muy importante, no tanto en la nueva infraestructura como en el mantenimiento de las infraestructuras que estaremos teniendo, que yo creo que es un gran déficit que están cometiendo las administraciones, aunque sé que lo saben y que así no manifiestan permanentemente la preferencia de invertir en conservación, pues bajo mi modesta opinión creo que todavía están bastante lejos de lo que debería de ser. El año pasado, bueno, hace dos años la Asociación Española de la Carretera hizo un informe donde decía que las necesidades de conservación en las carreteras españolas tenían un déficit acumulado de 6.600, estoy hablando a nivel general, de 6.600 millones de euros y que las necesidades de inversiones para mantener esa infraestructura era de 1.700 millones de euros al año y os puedo decir que estamos en menos de la tercera parte en el conjunto de las administraciones, o sea que nos queda una tarea muy importante. Teniendo en cuenta además que la propia conservación de la carretera tiene efectos positivos para la sociedad, uno de los efectos positivos es que lógicamente influye en la seguridad de los usuarios, el segundo que genera una estructura de empleo muy importante, de estabilidad en el empleo y una cosa tremendamente importante que está el otro día, el día 5 de abril, se celebró el Día Internacional de la Conservación de las Carreteras, donde se manifiesta la importancia que tiene la carretera en la reducción de las emisiones de CO2, compromiso del medioambiente. Y para concluir voy a leer un poco el sumario de lo que se dijo aquel día. Dice, cada kilogramo de CO2 invertido en pavimentos, rehabilitación de una carretera puede evitar la emisión de 36 kilos de CO2 procedentes del transporte de los vehículos que circulan en esa carretera. Un turismo convencional puede incrementar entre el 10 y el 13% las emisiones de CO2 cuando circula por pavimentos con mala o muy mala regularidad superficial. Mejorar un tercio de la red viaria europea de máxima capacidad tendría el mismo efecto descontaminante que reemplazar 3 millones de coches convencionales por vehículos de cero emisiones. Cada metro cuadrado de pavimento bien conservado emita la emisión de hasta 2.350 kilos de CO2 procedentes de los vehículos que por él circulan. Un pavimento deteriorado obstaculiza el desarrollo social, incide negativamente en la economía y perjudica el medioambiente. Bueno, lanzo el guante para que tome en consideración estos efectos. Estamos en la lucha contra el cambio climático. Uno de los factores más importantes que contamina es el transporte y creo que no se está haciendo lo necesario para tomar las medidas necesarias para colaborar sobre el cambio climático. Una vez lanzado el guante, le cedo la palabra y muchas gracias por asistir.